Hola, hola, hola. Tú eres el pecado más digno, una memoria sensual de adentro. Me embeleces con tus técnicas perversas y te verán sensual en tu cintura. Habla tiempo de sentir, tanto narcótico efecto. Y se me exploten los besos, de la placer tan intenso. Amárrame a tu espelar y me presto en tu escuelita de una clase de traseo. Baby, yo quiero ser una luna en tu pecho. Voy a volver a mi niño. Y el día debo ir en mi interior, juro que me perdone Dios. Si estar contigo es un delito, hago mil años en prisión. Ya te brindas tu cruz y toma. Me in for my life, ya te va. Sabes bien, soy muy aguita y tú eres provocación. Y puedo morir encima de tu cuerpo. Amarrado a tu cama, tu sobredosis de senso. Amárame a tus espelar y yo me presto en tu escuelita de una clase de traseo. Baby, yo quiero ser una luna en tu pecho. Voy a volver a mi niño. Y el día debo ir en tu interior, juro que me perdone Dios. Si estar contigo es un delito, hago mil años en prisión. Ya te brindas tu cruz y toma. Y me informa nadie ya. Sabes bien, soy muy aguita y tú eres provocación. No sé. Sabes bien, soy muy aguita y tú eres provocación.